A través de Instagram, en la cuenta Pulvero Automotor, y cada vez que suban una historia, nos mencionan para nosotros, mencionar, saludarlos, y por supuesto, como nuestro amigo Daniel El que se quiere ver, punteador, se puede acercar y con mucho gusto, participa, hola que tal amigos, ven que acá, ¿cómo te llamas? Buenos días, bienvenido, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Maire Maire, bienvenido, bienveniste Mi nombre ¿Cómo se llamaste, Maire? Ah, sí Bueno, ¿cómo te enteraste, del Pulvero Automotor, de la asignación del Comandino? Ok, el cumpleaños de la reunión, ya se organizó la tercera, el inicio del Pulvero Automotor No, 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 no ¿Para que hay un qué? 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 Yo, 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 Israel ¡Para que hay un qué?